El agua es muy importante, se ha realizado a través de laboratorios móviles en diferentes puntos para supervisar la potabilización del agua. Para hablar sobre este tema nos acompaña Daniel Cruz, jefe de salud ambiental, y María René Castro, que es la directora ejecutiva del INLASA. Gracias, vamos por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Dónde han realizado estos trabajos? ¿En qué zonas han verificado que el agua es de buena calidad? Buen día, Inicio con usted, por favor. Buenos días, Pablito. Bueno, así es. Nosotros somos el INLASA, que es el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud. Entonces, a solicitud de la Ministra de Salud, hemos acompañado todos los estudios y los análisis que están haciendo también en el laboratorio de EPSAS para hacer una verificación. En este entendido, nosotros hemos asistido a la zona 3 principalmente, una de las primeras zonas que nosotros hemos visitado. ¿Hace cuánto tiempo están haciendo este trabajo ya? Desde hace unas dos semanas. Entonces, nosotros hemos ido por diferentes domicilios, hemos hecho el muestreo también del agua de cisterna, y también hemos hecho el muestreo y la verificación del agua de vertientes. ¿Qué encontraron? ¿A qué lugares fueron? Hemos estado en Niño Collo, Obraje, cerca del cementerio Jardín, para hacer el agua de vertiente, la avenida El Poeta, la gruta que está ahí, la tubería de la Mariscal Brown, Villarcal, Menchuquiaguillo, La Floride y demás. Y en cuanto a las visitas que hemos hecho a la zona 3, hemos estado en Miraflores Alto, Barrio Gráfico, San Antonio Bajo, Escobaruría, Cupini. Incluso nosotros hemos solicitado la autorización para ingresar a la planta de tratamiento de EPSAS para verificar realmente cómo estaba la calidad de agua que estaba siendo distribuida por la red. Son muchos barrios que están afectados por la falta de agua y muchos que necesitan. ¿Cómo han hecho el cronograma para llegar a estos lugares, a estas zonas? ¿Cuánta gente han empleado? ¿Cuánta gente? Pues prácticamente estamos movilizando todo el instituto para hacer el diagnóstico. Entonces, lo que pasa acá es que la normativa boliviana nos pide ciertos parámetros para determinar si el agua es efectivamente potable para consumo humano. ¿Cuáles son esos parámetros? Muy corto. En el tema microbiológico son el Sherisha Colic, que es un indicador sanitario que es el más importante, las coliformes totales y las termotolerantes. Son tres grupos. Entonces, si alguno de estos indicadores está presente... ¿Vale decir que no tenga parásitos? Ahorita. Si alguno de estos indicadores sanitarios está presente, el agua no es de consumo. Paralelamente, hemos hecho como inlaza un estudio de virología y un estudio de parásitos. Tanto para el agua domiciliaria, la de cisternas y el agua que está en vertientes. Muy bien. ¿Esta agua se puede consumir? La consulta para usted. Sí. Estamos en permanente comunicación con los datos del inlaza. Y evidentemente, también quiero resaltar que se ha hecho un trabajo ya con laboratorios móviles. Los del inlaza son ya trabajos en profundidad de laboratorios microbiológicos y de parásitos. Tenemos unos equipos móviles que en coordinación con el CEDES, la OPS, OMS, el municipio, a la AAPS y EPSAS, se han desplazado y se han calibrado unos equipos móviles que son HASH, laboratorios móviles, donde podemos medir justamente los parámetros básicos del agua, los parámetros mínimos. ¿Qué se ha encontrado, señor Cruz? ¿Es óptima la calidad del agua? Sí. Verificó, reafirmando lo que ha sacado el inlaza, nos hemos desplazado también a los hidrantes, donde van captando las cisternas de EPSAS el agua. Y también hemos acompañado hasta el recorrido final de las cisternas para ver si había algún cambio. Y en todos los casos, con los equipos, como digo, de todas estas instituciones, se ha encontrado que no hay ninguna irregularidad. Que el agua que está distribuyendo EPSAS desde la planta de tratamiento de los hidrantes y de los hidrantes a través de las cisternas, de las que hemos llegado a medir, no habría ninguna irregularidad. Cuando se traspasa el agua a las cisternas, ¿esto es óptimo? ¿La calidad del agua para que se consume? Claro que sí. Por eso nosotros hemos muestreado del punto final, donde empieza la distribución a las personas, y hasta ahí se garantiza la inocuidad del agua. Hasta ahí no tiene microorganismos, no tiene virus, no tiene parásitos, no tiene ningún contaminante químico, hasta ahí estamos bien. Ahora, de ahí en adelante es justamente la recomendación que las personas tienen que recibir el agua en envases que sean completamente limpios. Muy bien. La consulta precisamente con el tema del sistema. Se cuestiona de que el transporte que se utilizaba en la cisterna justamente para combustible no sería apta para el consumo en la alimentación principalmente. ¿Es cierto esto? Claro que sí. Es cierto que ninguna cisterna que ha contenido combustible debería ser apta. Sin embargo, hablando con los hechos, las cisternas que están circulando, inclusive las de YPFB, las que se están prestando de otros lugares, las de YPFB son nuevas, y las otras están siendo igual higienizadas de manera común como cualquier cisterna. ¿No se está utilizando cisternas entonces que hayan transportado combustible y que ahora estén transportando agua? ¿Verificaron ustedes eso? Se está verificando, se está verificando absolutamente todo. ¿Y qué encontraron? Que se está dando un proceso correcto de higienización entre diferentes cargas de agua. Por lo tanto, ese era uno de los temores, ¿no? Por el tiempo que haya las cisternas circulando, hay que generar un proceso de limpieza interna de las cisternas para que no haya ningún tipo de contaminación. Entonces, se está verificando todo esto. Nosotros tenemos gente ya... ¿Aún se está verificando para quedar nada más claro en este tema? ¿Se está verificando aquello? Todo el tiempo. ¿O sí existen cisternas que hayan transportado combustible y que ahora estén transportando agua? ¿O descartamos aquello? Descartado completamente. Nosotros tenemos la información de que eso es totalmente equivocado. Entonces, efectivamente, nosotros seguimos haciendo la verificación de manera continua. Porque esa es una instrucción que nosotros tenemos de acompañar absolutamente todo el proceso. Muy bien. ¿Qué pasa con el tema de las vertientes? Por ejemplo, donde la gente está llegando hasta los lugares, ¿es óptima el agua? No. Precisamente, y ahí quizás también voy a nos pueda comentar la doctora María René. Porque las vertientes son ya lo que está fuera del alcance del control de EPSAS o del Estado. Entonces, hay mucha parte de la población que evidentemente está yendo a recoger agua a vertientes. Y el INLASA ha efectuado evidentemente también muestreos en algunas de las vertientes, donde se han encontrado parásitos, microbios y sobre todo una alta concentración de nitratos. Entonces, estas aguas no serían recomendables para el consumo humano, ¿no? O sea, para el lavado de las verduras, para ingesta de agua o para el... ¿De todas las vertientes? No de todas. No de todas. ¿No en todas? No. ¿Cuáles son esas? Las que sí o las que no. Las que no, por ejemplo, las de Niño Collo, Cota Uma, todas están, todos los parámetros están fuera de norma. Inclusive vamos a encontrar parásitos, obraje cerca al cementerio Jardín. Ahí hay dos puntos. Uno está dentro de la norma. Estamos esperando todavía los estudios químicos. La avenida del Poeta, de donde la mayoría de la gente está sacando agua, está completamente fuera de norma y es la que presenta mayor concentración de nitratos, que son... Eso en cuanto a las vertientes, ¿verdad? Sí, falta todavía Mariscal Brown, Villar Carmen, Chukagui, Chikani, todas están fuera de norma. Sin embargo, hay una que está cumpliendo con toda la normativa. Es la que está en la Florida, donde era el Colegio Ex-Lazalle, y ahí hay un punto de distribución de agua. Esta agua está completamente bien, cumpliendo toda la normativa boliviana. Sí, sirve para el consumo, entonces, de esa vertiente. Las otras no sirven para consumo humano, ni para lavar utensilios, ni verduras, ni cocinar, ni tomar, ni nada, ni siquiera para bañarse. Entonces, solamente puede ser utilizada para lavar la ropa, lavar el suelo, pero nada que tenga que ver con una persona. No puede tener ningún contacto con ningún orificio de ingreso al organismo. Perdón, permítame aclarar, por favor, el tema que estábamos hablando hace un momento, el de los cisternas que posiblemente hayan utilizado combustible y ahora estén transportando agua. ¿Eso se descarta? ¿No existe aquello? ¿Eso pasa? Bueno, nosotros la usamos laboratorio, pero estamos en conocimiento de que está completamente descartada la idea de que habría alguien que esté, que alguna cisterna que esté, haya transportado combustible y esté transportando agua. Perfecto, muy bien, era para aclarar el tema. Muchas gracias. Les agradezco mucho a Daniel Cruz y a María René Castro que nos ha acompañado en esta entrevista. Gracias a ambos.